Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy quería hablarles sobre Fall Guys Ultimate Knockout el juego que estoy jugando y que está también jugando muchísima gente en este momento es un juego que explotó y se está viendo bastante en Twitch, dicho sea de paso, los invito a que me sigan en Twitch les voy a dejar ahí el link en la descripción y lo voy a estar jugando en estos días pero la razón de este video en realidad es para contar un poco mi experiencia dentro del juego que me pareció, si vale la pena o no para aquellos que están pensando en comprárselo más que nada porque el juego ahora cambió de precio, a algunos no les gustó mucho esta noticia porque por ahí algunos estaban pensándoselo y cuando vieron cómo está el juego les llamó la atención fueron a buscar el juego en Steam para comprarlo y se dieron cuenta que el juego aumentó de precio el juego estaba en Argentina algo así como 300 y pico de pesos y ahora se fue a 700 la verdad que es mucha la diferencia y quería intentar darles un par de consejos a la hora de comprárselo o no el juego voy a empezar contando las cosas que sí me gustaron primero que nada, los requisitos, no pide absolutamente nada bastante básico lo que pide para las computadoras de hoy en día eso me gustó, el juego parece estar bien renderizado por así decirlo bien programado, rara vez tira como un error más allá de los errores del servidor de los cuales voy a hablar entre las cosas que no me gustaron pero en sí el juego no parece estar demasiado bugueado digamos otra cosa que destaco es la estética del juego, realmente me gusta cómo se ve el juego en sí los colores que eligieron así bien chillones la estética de los personajes que parecen medios infantiles pero me gusta en sí como se ve me hace acordar mucho a un programa de televisión que daban antes en Telefe cuando era chico que se llamaba Su Super Match y que era justamente así de juegos medios raros otra cosa que me gustó es que el juego te permita comprar ítems para customizar tus personajes con los puntos que ganas en cada partida realmente eso me gusta no te obliga a tener que poner plata por cada ítem nuevo que sale y querés ver o querés customizar a tu personaje le da la posibilidad a los jugadores de customizar sus personajes buscar su propio estilo y lo que más me gusta es que la entrega de puntos no es para nada codito por así decir es decir, sacás una buena cantidad de puntos no es que te dan 2 puntos y los ítems salen como 5000 puntos no, son una buena cantidad de puntos es una cantidad razonable de partidas jugadas necesitas para conseguir los ítems que están en destacados al menos en el market por las 24 horas otra cosa que destaco, la originalidad dentro del género de Battle Royale la verdad que Battle Royale era un género que se había estancado bastante muchos ni siquiera le encontraron la vuelta simplemente copiaban lo que otros hacían y lo volvían a expresar en el mercado casi copiando y pegando lo que hacían otros desarrolladores acá en este caso los creadores de este juego dijeron no, vamos a empezar de cero vamos a repensar este género y demostrar que existen otras posibilidades dentro del género realmente me gustó bastante lo original que es y que demostró que puede ser bastante divertido y lo último así que puedo destacar es el gameplay y las risas que te da este gameplay si, es cómico que diga el gameplay cuando en realidad la lista de movimientos es bastante corta no es para nada extensa simplemente podes saltar, cabecear, podes agarrarte o podes sujetar enemigos pero mucho más no podes hacer pero sin embargo es tan sencillo que lo hace atrapante no se como explicarlo muy bien pero tiene algo que te gusta ¿es super casual el gameplay? si, puede que si pero te cagas de risa con tus amigos y entre las cosas que no me gustaron no son muchas en realidad la verdad el juego me gustó bastante pero quería destacar las siguientes para aquellos que lo están pensando en comprar que también vean la otra cara de la moneda servidores que se caen bastante seguidos si, esto suele pasar bastante al menos en un día a mi se me caen como 5 veces o 6 y es bastante frustrante más que nada cuando vas ganando inclusive cuando ganas una corona termina el game y esperas tu recompensa y de repente te das cuenta que los servidores se cayeron es bastante triste es algo a arreglar los creadores del juego ya explicaron que no se esperaban para nada el terrible y el rotundo éxito que están teniendo con las compras de demasiadas copias y nada saturaron los servidores no lo esperaban no lo vieron venir pero ya están trabajando en eso y posiblemente lo vayan solucionando con el paso del tiempo pero bueno es algo que no deja de desilusionar y es una realidad que hay actual en el juego que los servidores se suelen caer otra cosa que no me gustó el aumento de precio en el juego la verdad no sabemos exactamente la razón de por qué se aumentó el precio en la Argentina estaba a 300 y pico cuando yo lo compré el 4 de agosto y ayer 6 de agosto aumentó a 700 y algo es una gran diferencia de precios y sobre todo por lo que pone el juego por lo que te presenta el juego por 700 pesos podés comprar otros juegos otra calidad de juegos yo creo que igualmente es bastante bueno pero no sé si lo vale 700 con 300 ni lo pienso lo compro de una con 700 lo pienso porque me puedo comprar varios juegos bastante buenos que hay en Steam dando vuelta y no sé es para pensarlo es más discutible no todos se pueden dar el lujo de comprarse un juego como este a 700 y no me gustó mucho el movimiento de que hicieron ok porque no paran de comprar el juego por qué no lo aumentamos seguro lo van a seguir comprando porque es el hit del momento eso no me gustó no sé si es esa la razón quizás también lo aumentaron es otra teoría que tengo aumentaron el precio para que no se saturen los servidores saben que a 700 va a frenar un poco la cantidad de compradores pero no me gusta la idea de cambio de precio a solo 3 días de diferencia del lanzamiento otra cosa que no me gustó mucho en realidad no es que no me gustó para odiarlo pero es algo que me pasa intrascendente y no debería ser así al menos en los juegos de video para mí es la música está buena pero es algo repetitiva e intrascendente yo por lo general últimamente en los juegos de video casi que no escucho la música por lo general corto la música como hago stream y dejo que la gente elija la música por mí pero en este caso sentí eso como que no es un tema que vas a recordar no va a quedar recordado en la historia del gaming por así decir porque lo digo en particular porque hay ciertos juegos que fueron recordados por ciertos temas musicales y la música es algo importante dentro de los juegos de video pero en este caso pasa de intrascendente y por último algunas cosas que no me gustaron son algunos mapas y modos de juegos por ejemplo el modo de juegos en equipos está bueno cuando lo juegas en party cuando lo juegas solo por lo general te toca el peor equipo porque hay gente que está en party tengo la teoría porque es mucha la diferencia muchas veces y si tus compañeros no son muy buenos tiende a ser bastante desbalanceados y sobre todo si un equipo tiene más jugadores que otros porque el juego aparentemente eso no le importa hay algunos mapas que no me gustan por ejemplo el de saltar en los anillos ese minimapa no me gustó para nada tampoco me gusta mucho el de agarrarle la cola a los rivales porque siento que el hitbox está medio roto a veces lo toma y a veces no cuando por ejemplo un personaje se golpea y queda en el piso girando no le puedes robar la cola por alguna razón es como que tiene una inmunidad y a veces parece que están como a tres baldosas tuyas pero te la roban igual es muy raro ah y también debería poderse robar la cola de otro enemigo o rival cuando saltas con cuadrado debería poder hacerlo pero no en este juego no lo hace pero en fin seguramente en el futuro vamos a tener más minijuegos o más mapas porque los creadores del juego están pensando en agregar el modo editar para los jugadores y con eso va a venir una lluvia de nuevos mapas se va a poner realmente interesante creo que es un juego con muchísimo potencial ya lo vamos a ver por el paso de tiempo si se duerme si se duermen los laureles con el éxito o si realmente le saca juego a esto y lo hace interesante pero eso solo el tiempo lo dirá de momento solo nos queda esperar el juego lo recomiendo si totalmente yo creo que deberías darle aunque sea una oportunidad te vas a sacar un buen par de horas riéndote que es algo necesario en estos días como estamos viviendo si les gustó el video déjenme un like y déjenme su comentario si es que jugaron el juego cuéntenme que les pareció a ustedes los voy a estar leyendo y nos vemos en el próximo video adiós que les gustó que les gustó que les gustó